Muyu. Nuevas semillas. Ciencia que da vida. El cultivo de mora es muy importante en el país y una fuente de ingreso para los pequeños campesinos. Sin embargo, presenta una gran dificultad. Las heridas que sus espinas provocan a los agricultores. Veremos cómo el fitomejoramiento ayuda a resolver este conflicto, que parece lejano de los laboratorios y la ciencia. Las filosas espinas que recubren las ramas de la planta lastiman a los agricultores y demora el tiempo de recolección. La cosecha justamente la realiza de forma manual, muchas veces sin ningún uso de guantes, ninguna protección. Lo que hace es que tengan lastimaduras. La dificultad de la mora, el manejo del espino, que perjudica mucho. En el momento de cosechar nos lastimamos bastante las manos. Porque es de cultivar, es duro en la tierra. Claro, y con las manos, vea, no vea, con las manos que estamos solitos. Mucha gente se resistía a ir a trabajar en los campos de esta mora, porque se lastimaban las manos. Imagínense, se lastiman las manos y es complicado que el mismo jornalero trabaje en este cultivo. Con esas condiciones empezó el reto, crear una mora sin espinas, ecuatoriana, que mantenga el dulce sabor de la serranía y que a la vez sea resistente al clima de la zona y más productiva. Cuando hay, se cosecha unos 20 canastis. Ya cuando merma, ya hay uno. La vida en el campo prácticamente es, digamos, es bonita, digamos, sacrificada también, pero le digo la sensación que queda es de que, digamos, está en contacto con la naturaleza. En lo que es mora buscamos una fruta que tenga un tamaño aceptable, comercial, que tenga la dureza suficiente para poder tener una buena duración poscosecha, que tenga una cantidad de sólidos, solubles, también aceptable, al menos de 10 grados Briggs. Los sólidos, solubles son los azúcares que tiene esta fruta. Entonces, generalmente en nuestro país les gustan las frutas dulces. Y sobre todo, lo que buscamos también es un buen rendimiento de la planta, que es lo que justamente va a dar ingresos a los productores y va a ser de interés la producción. La mora de Castilla tiene muchas ventajas. La producción es cada ocho días, durante todos los meses del año, y esta planta vive, según el manejo, de 20 a 30 años. Aníbal Martínez es el líder del equipo de fitomejoradores ecuatorianos, que durante ocho años trabajó para crear una mora sin espinas. Basaron su investigación en una variedad que tenía pocas espinas y la mezclaron con los ejemplares más dulces y resistentes. Procedimos a sacar hijos de esas plantas en forma vegetativa. Hicimos por cinco veces. Y, como no tenía espinas, hicimos luego este estudio de la fruta. Y vimos que tenía mejores características que la planta madre. Ejemplo, una característica de los grados Briggs. Los grados Briggs, la mora de Castilla de nosotros en forma natural tiene 11 a 12 grados. La mora, la Andy Mora, la nueva variedad, tiene 12.6 grados a 13 grados en pulpa. Los grados Briggs son una medida que se refiere al dulce de la fruta, por lo que después de casi una década de investigación, los expertos consiguieron resolver el dilema de la cosecha al crear una planta sin espinas y contentar a los compradores que buscan un producto de buen sabor. Con paciencia, el grupo de científicos e investigadores del INEAP probaron cerca de 200 combinaciones, una tras otra. Las nuevas plantas empezaron a cubrir las necesidades de los campesinos nacionales, hasta que por fin, en el 2013, apareció la INEAP Andy Mora 2013. Que es una mora, digamos, yo veo que de futuro, el hecho de que no es una espina, pues va a facilitar mucho el trabajo a los agricultores, para la cosecha más que todo. Ahora yo diría que el coche de mora es para un pequeño productor, pequeño agricultor, que va a tener, digamos, entrada en la parte económica semanalmente, ¿no? Que es lo más importante. Porque hablemos de los caldochipules una vez al año, mientras que la mora se cosecha cada ocho días. Entonces yo creo que es importante para un pequeño agricultor. La Andy Mora espera cumplir con las exigencias de la UPOF, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Los consumidores quieren productos que sean mejores, más nutritivos. Entonces los agricultores necesitan nuevas variedades. Y el sistema de protección de nuevas obtenciones vegetales, según el convenio de la UPOF, es la base para que los miembros de la UPOF puedan proporcionar los estímulos necesarios para el fitomejoramiento. La UPOF es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Es un organismo internacional, el cual está conformado por la mayoría de los países a nivel mundial, y que prácticamente son parte de este sistema de protección, que en definitiva es un sistema sui generis, en el cual prácticamente no se patentan las plantas, sino se le da una protección, la cual a su vez tiene ciertas ventajas frente a aquellas personas que necesiten hacer uso de esta variedad. Hoy día la UPOF cuenta con 72 miembros, está en vigor en 91 territorios. El trabajo de la Secretaría de la UPOF es el de asistir a los miembros de la UPOF en desarrollar leyes, también establecer las directrices, sean legales, administrativas o técnicas, para que se pueda implementar el sistema de protección según el convenio de la UPOF. En julio del año pasado, empezaron los trámites para el registro de la INEAP Andy Mora 2013. En el IEPI del Ecuador, los creadores de esta variedad presentan una serie de requisitos para demostrar que la creación es propia, diferente a otras moras, que todas las plantas de Andy Mora son iguales, que reaccionan de la misma manera a los estímulos climáticos y de suelo. Para ello se debe hacer un examen llamado DHE. En el campo lo que se hace es una diferenciación de características como la distinción, homogeneidad y la estabilidad. La distinción no es otra cosa que la comparación con otras variedades cuyas características sean semejantes a la variedad que se va a proteger. La homogeneidad no es otra cosa que verificar la uniformidad de las plantas. Y la estabilidad quiere decir que la variedad tiene que mantenerse inalteradas sus características mejoradas durante el tiempo que dura la protección, sea esto 20 o 25 años dependiendo de la especie. Hasta que esto ocurra, la Andy Mora debe seguir esperando para obtener su registro. Sin embargo, esto no quiere decir que está desamparada. La ley protege provisionalmente a sus creadores y les da el derecho de protección provisional. Es decir, si alguien quiere usar esta variedad mientras se legaliza el registro, debe pagar regalías. Además, le da facultades al solicitante de iniciar acciones legales en caso de verse afectado. La ley establece que hay una protección provisional durante este tiempo hasta que se emita la resolución en base a los exámenes de HE y la novedad. El 100% de los productores de Tungragua quieren poner a mora sin espinos. Entonces, por eso en este momento el INEAP está haciendo los trabajos necesarios para entregar estas plantas a los productores, así como ya se ha venido entregando anteriormente. La INEAP Andimora 2013 forma parte del proyecto de fruticultura del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias que se lleva a cabo desde el año 2000 y pretende ser un centro de investigación de las frutas del litoral, andinas y de la Amazonía. Principalmente trabajamos con tomate de árbol, estamos con mora, apoyamos también lo que es naranjilla, aguacate. Estas frutas las consideramos importantes porque varias de ellas son originarias de nuestro país. Justamente para este cambio de matriz productiva que actualmente incentiva y lleva adelante el gobierno.